Soy latino de sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande. Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura, el que te prende el ambiente y el que te pone a gozar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. ¡Vamos! ¡Oh, hombre! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 eh! Tremenda rumba que se ha formao' en el party de los latinos. Ya amo todos, donde se ha cantao' que no protestan ni los vecinos. Hacer esto no para hasta mañana. Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana. Oye, pana. Me gusta la baby, que tenga culotes, que lo mueva rico, mojada en el bote. Los ojos rojitos pa' que se le note, envuelte la nota pa' que se le ponte. Ella quiere que yo le meta, porque solo tiene gran toste. Después que probó mi receta, me dice que soy su bichote. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Todos mis latinos, ahora vamos a rumbear. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Todos mis latinos, ahora vamos a rumbear. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Hay poricua, cubano, dominicano, colombiano. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Honduras, Chile, Nicaragua y Perú. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Y rogando mil latinos, ahora vamos a rumbear. Uno, dos, tres. Como.. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí, un pasito pa'. Lo mejor que suena ahora, dale cutu ti mam, mam, lo mejor que son hará. De Cuba pa' Miami y de Miami por allá. ¿La serie quiere volar?